Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. ¿Sabías que está de moda comerse las semillas de la sandía? Si si, como lo escuchas. ¿Es que nunca las has probado? Pues si quieres y te apetece. Te enseñamos como prepararlas para comerlas. Propiedades y beneficios nutricionales de la sandía, y sus semillas. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy, hablaremos de las propiedades y beneficios nutricionales de la sandía. Pero en especial nos centraremos en las semillas de esta rica fruta. Si si, me refiero a las semillas de la sandía. Todos alguna vez hemos comido pipas de girasol. Y también, aunque en menor medida, las de calabaza. Pero, ¿has probado las pipas de sandía? Si, esas molestas pipas o semillas, que todos escupimos y apartamos al comer esta rica fruta. Pues bien, escúchame y atiéndeme un momento. Pues resulta, que ahora, afirman que comer pipas o semillas de sandía, es una buena manera de aumentar las proteínas vegetales en nuestra dieta diaria. Y no acaba aquí la cosa amigos, también ahora nos cuentan que si ingerimos semillas de sandía, nos van a ayudar a mantener nuestra masa muscular, y además de aportarnos grasas saludables que tienen la capacidad, de regular el colesterol en nuestra sangre. Grandes nutricionistas afirman, que el componente principal de la cáscara de las pepitas o semillas de la sandía es la fibra. Y la semilla, que hay en su interior destaca por su riqueza en nutrientes, podríamos decir, que las pipas o las semillas de sandía, si, las que tiramos al cubo de la basura, si no os las comiéramos nos aportarían, magnesio. Y en oligo elementos, como el zinc, y el manganeso que es especialmente relevante. Y queridos amigos, aquí no queda la cosa, sino que también afirman y comentan estos destacados nutricionistas y expertos en estos temas, que gracias al magnesio de estas semillas, su consumo es óptimo y aconsejado para deportistas. Pues, ayuda a la contracción muscular, y el zinc que también poseen, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune. Sin embargo, estos especialistas tan ocurrentes y destacados, también añaden un pequeño inconveniente, es decir, comer semillas de sandía también tiene una contraindicación, y es la dificultad para su digestión, por lo que habría que reducir su consumo, a un puñadito de semillitas de sandía a la semana. Pues resulta, que si ingerimos muchas pepitas o semillas de sandía sin tratar, pueden causarnos molestias gástricas, por lo que es mejor tomar poca cantidad, o ingerirlas, después de haberlas secado en el horno. Aunque también te puedo decir, que ahora, ya se venden estas semillas ya peladas y listas para su consumo, pero también te diré, que son un poco difíciles de encontrar. ¿Sabes cómo preparar las semillas de sandía? Claro que sí. Mira, si quieres probar de comer este tipo de semillas, y además que no te dañen el estómago, te voy a explicar cómo debes de prepararlas para su degustación. En primer lugar, y como es normal, debes de comprar una sandía, la cual, deberás de limpiarlas sacándole las semillas de la pulpa. Ahora, limpia las pipas bajo el grifo del agua, y puedes ayudarte con un colador de cocina. A continuación, dejarlas en remojo en agua salada durante dos horas. Pasado ese tiempo, sécalas con la ayuda de un papel absorbente. Ahora, colócalas en una bandeja untada con aceite de oliva, y de manera que quede una sola capa de semillas. Todo seguido. Introduce la bandeja al horno, calentando, a 165 grados durante 40 minutos. Acaba la cocción, aumentando la temperatura del horno, hasta 175 grados durante 15 minutos más. Y ahora ya solo te queda dejarlas enfríar sobre un papel absorbente. Ahora ya sabes cómo prepararlas. Y solo te queda lo más fácil. ¿Que las pruebes, te gustarán? Seguro que sí. Bueno amigo, ahora ya sabes por qué en las redes sociales y en muchos medios de comunicación, están en moda estas pequeñas semillas. Pues bien, te quiero explicar y para que lo sepas, que con el mes de junio, comienza la temporada de la sandía. Tenemos por delante varias semanas para disfrutar de su sabor, frescura y beneficios para la salud. Pero eso sí amigo. Yo seguiré comiendo esta rica fruta, y apartaré sus semillas y tirándolas como siempre he hecho. Directas al cubo de la basura. Ahí queda la elección de cada uno. Ahora, y si aún te apetece seguir aquí conmigo aprendiendo, te seguiré hablando de las propiedades y beneficios nutricionales de la sandía. ¿Qué? ¿Te apetece? Sí, pues venga, sigamos aprendiendo. Muchas veces te habrás preguntado, ¿la sandía engorda? ¿Cuántas calorías tiene la sandía? Y otras veces, habrás escuchado preguntar, ¿la sandía ayuda a adelgazar? Pues bien, hoy te lo aclaramos en menos de dos minutos, empecemos. Las propiedades y beneficios nutricionales de la sandía. Para empezar te explicaré un pequeño resumen. La sandía, no solo aporta pocas calorías, 30 calorías por cada 100 gramos sino que, brinda menos calorías que las que el cuerpo gasta para digerir y metabolizar esta fruta. Por esta razón se la conoce, como un alimento de calorías negativas. La sandía es ideal para bajar de peso, es decir, esta fruta es ideal para incluir en las dietas de adelgazamiento. Resulta un magnífico diurético, es decir, aumenta la producción de orina. Por lo que su consumo está indicado, para quienes padecen cálculos renales, ácido úrico elevado, hipertensión y otras enfermedades relacionadas con retención de líquidos. Bien. Ahora iremos por partes, y te explicaré las propiedades nutritivas que posee esta fruta. Dos buenas tajadas de sandía suplen a un vaso de agua, y con el placer de degustar una fruta refrescante, dulce y sabrosa. En general resulta fácil de digerir, aunque puede resultar indigesta para ciertas personas si la consumen después de las comidas. Debido a que su elevado aporte de agua diluye los jugos gástricos y retrasa la digestión de los alimentos, lo que provoca la consiguiente sensación de indigestión e hinchazón. Además, resulta un magnífico diurético, es decir, aumenta la producción de orina, por lo que su consumo está indicado para quienes padecen cálculos renales, ácido úrico elevado, hipertensión y otras enfermedades que cursen con retención de líquidos. Resulta interesante comer abundante sandía tras un día de excesos alimenticios, pues al ser diurética, favorece la eliminación de sustancias de desecho por la orina, por lo que resulta una ayuda perfecta como desintoxicante. Esta fruta es ideal en las dietas de adelgazamiento, dado que se puede consumir doble cantidad de sandía que de muchas otras frutas, sin que se aumenten especialmente las calorías. La sandía es la fruta que más agua contiene, casi un 93%, y es habitual que se la utilice en las dietas para perder peso. Contiene vitaminas, minerales y hidratos de carbono, también encontrarás, potasio, magnesio, fibra, además de ácido fólico y vitaminas A, C, y B. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. Gracias, por ver nuestro vídeo. ¡Suscríbete al canal!